En la salud, que es otra forma de reducir esta vecha de la desigualdad. Asimismo, ha reiterado el mandatario también su compromiso con la educación del país. Revenido a la ciudad de Huánuco, señor presidente regional, señores congresistas y autoridades ilustres, en este momento, a través de un niño vestido de policía, Tigo María se hace presente para entregarle los trípticos turísticos de la ciudad de Tigo María, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Continúa desarrollando esta ceremonia protocolar en la ciudad de Huánuco por su aniversario de fundación. Recalcar que el mandatario ha reiterado que continúa trabajando en proyectos para el desarrollo de esta región. Acto seguido, se va a continuar con el desfile cívico militar en el marco de los actos conmemorativos por este aniversario de la ciudad de Huánuco. En estos momentos ya las delegaciones toman posición para ir en la pista de desfile para iniciar su desplazamiento frente a la tribuna oficial. Es una ceremonia que encabeza el presidente Ollanta Humalatazo. Su presencia ha sido destacado por el presidente del gobierno regional, así como el alcalde, quienes han señalado que es la primera vez que un jefe de Estado participa en este acto conmemorativo. Al compás de la banda de música de la Marina de Guerra del Perú hace su ingreso por la pista de desfile la delegación correspondiente a la Dirección Regional de Educación de Huánuco. Hablando de maestros, el jefe de Estado ha señalado que ha pedido comprensión a los gremios de maestros, ha señalado que se está trabajando para mejorar sus remuneraciones. Ha pedido comprensión en el marco de este proyecto de desarrollo magisterial que ha presentado el gobierno para rendir homenaje a Huánuco. Para solucionar el problema de este sector. Continúa desplazándose frente al estrado oficial maestros de la Unidad de Gestión Educacional local de Huánuco. Son profesores y profesoras que están desfilando frente al estrado oficial. Por el profesor Juan Sánchez Salmón, como primer director con dos especialistas, la visión y visión es convertir a un gremio huánuco en una institución líder y modelo de la región huánuco justamente. El presidente ha señalado también en su discurso que está haciendo esta reforma educativa o magisterial, lo está haciendo de corazón y ha señalado que un maestro no puede hacer lo que hace un sindicalista como tomar carreteras. Ha señalado también que la escuela no es el único veinte que da valores, sino también los padres de familia. A propósito de los maestros, el mandatario señaló en su discurso que también está trabajando para achicar la brecha en el plano educativo. Esto implica, dijo, resolver los problemas de los maestros. Fue así que en ese sentido el mandatario ha pedido comprensión a los diferentes gremios de magisterial. Continúa aquí desplazándose las delegaciones que están participando en este desfile cívico-militar en homenaje al aniversario de la fundación de la ciudad de Huánuco. En estos momentos está haciendo ya su presentación frente al estrado, el Colegio María Auxiliadora de Huánuco. Son niñas de primaria y secundaria que están desfilando. En estos momentos observamos a niñas de educación inicial y de los primeros grados de educación primaria. Ahora se encuentra frente a la tribuna oficial los maestros de este plantel María Auxiliadora, uno de los colegios bastante representativos de esta ciudad. Continúan aquí desplazándose las delegaciones de instituciones educativas de Huánuco. La mujer que tiene la misma capacidad que el hombre, la misma inteligencia... Continúan aquí las alumnas desplazándose del colegio María Auxiliadora de Huánuco. Las acciones de todo lo que se le puede comentar. Son varias delegaciones que asisten, participan a este desfile. Son instituciones educativas también del gobierno regional, Poder Judicial, Ministerio Público. Son numerosas las instituciones que participan en este desfile. Huánuco está de fiesta, está celebrando el 473 aniversario de fundación. Cada año la población se apresta a celebrar este aniversario. Está brindando el tercero, cuarto y quinto nivel de educación. Señalar que, como lo han indicado el presidente regional, Luis Picón, y también el alcalde de la ciudad, Jesús Giles, que han expresado su... Han expresado su... Han expresado su satisfacción por la presencia del jefe de Estado en este acto muy importante para la población huánuqueña. Señalaron que es la primera vez que reciben a un bandatario en este tipo de eventos. Continúan aquí los escolares a su paso al compás de la música de la banda de la Marina de Guerra del Perú. Son niñas y niñas escolares de diferentes colegios de la ciudad de Huánuco y también de otras provincias de la región. En este momento nos estamos observando a la gran unidad escolar Leóncio Prado de Huánuco que también ya está desfilando frente a la tribuna oficial. Esta es la delegación del alta mater de la educación y la participante rinde los honores a la tribuna oficial. Todos reciben los aplausos de los invitados y también de la población, por supuesto, que son varias decenas de personas que se encuentran apostadas en los extremos de la tribuna oficial. Recordar que este escenario de la ceremonia es la laguna artificial frente a la laguna artificial de Río del Valle. Se ha presentado el día de hoy un imponente sol en la ciudad de Huánuco. En la delegación del colegio militar Leóncio Prado lo que estamos apreciando esta mañana en este momento y en este instante pasó por la tribuna oficial. de los días 13 y 14 y en este momento le corresponde ya el turno a la delegación de la institución educativa particular San Martín de Porres. San Martín de Porres. Honroso primer lugar, por cierto. Honroso segundo lugar hacia la zona de Juan Bosco de Huánuco. Instituciones de más superiores que van alcanzando un nivel realmente increíble. Están participando varias unidades educativas de Huánuco en este desfile cívico en homenaje al aniversario de la ciudad de Huánuco. y en el aniversario de Huánuco tercer lugar perdón, primer lugar es el primer puesto de y ahora desfile continúa Juan Bosco de Huánuco otra delegación conformada por los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco a través de seminarios congresos y un fósil preparan personal capacitante una delegación que en la ciencia de la administración en secretariedad o computación imparte gracias a diversas carreras técnicas a los jóvenes de esta ciudad. Cada cercano que realiza la carrera más de 300 personas en las instalaciones de la municipalidad en el Instituto de Educación San Juan Bosco que hace su pasoporto en la tribuna oficial en el aniversario de nuestra ciudad otra delegación también desde presente frente a la tribuna oficial del río de esta forma Juan Bosco celebra su 473 aniversario de fundación española de la autoridad en el Congreso de la República es una transmisión en directo de TV Perú en cadena con Radio Nacional del Perú a nivel nacional y que por cierto a través de la más alta magistratura de la nación nuestro presidente de la República le dan ese cariz el cariz de elegancia el cariz del civismo y patriotismo que vamos recibiendo de manos y de ideas de hombres que van en pos de lograr el desarrollo continúan las delegaciones desfilando en esta en este homenaje a la ciudad de Hualuco